Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Desde luego y además desde esta casa queremos agradecer a todas y a cuantas personas, que son muchísimas, con las que nos ponemos en contacto para hablar un ratito con ellas y es que las pillamos en momento de trabajo, pero lo paran todo para poder atendernos a nosotros e informarles a todos ustedes que están ahí. Es el caso de Jesús Moreno. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento se te escucha muy bien, ¿vale? Sí. Sí, porque él está en carretera y de momento se le escucha bastante bien. Bueno, Jesús Moreno, hemos visto un titular que nos ha gustado mucho, nos ha llamado la atención, pues que un chico, un joven, un hombre de Huelva, pues dice que una hamburguesa de Huelva, él la va a realizar, pueda optar a ser la mejor hamburguesa de toda España. Jesús, cuéntanos esto, ¿cómo va? ¿Qué es? ¿Un concurso? Sí, estamos en la tercera edición del Campeonato de España de hamburguesas. Sí. Estamos seleccionados entre 290 restaurantes de toda España. Vale. Y vamos a concursar durante todo este mes desde nuestro local. Sí. Presentándole a nuestros clientes la extravaganza ibérica, que es la que hemos presentado. Extravaganza. Y ellos valorarán, esto vale, un 60% de la puntuación y un 40%, vale, unos críticos que vienen a valorar esta hamburguesa. Empezamos por el principio. Jesús, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde trabajas y dónde podemos degustar esa hamburguesa? Pues nos podéis encontrar en el Nuevo Garrison, en la calle Cartagenera número 15 de Huelva. Huelva Capital. Sí, en Huelva Capital. Vale. Y al concurso, ¿los votos de las personas que prueben la hamburguesa valen también? Sí, claro. Nosotros le entregamos a cada persona que venga a degustar la hamburguesa, le entregamos un código QR en el que entran en la página web de Best Burger Spain, del campeonato de las hamburguesas, y nos valoran, según su criterio. Vale. Y ya después lo hace un jurado que va a tu establecimiento a comerla, ¿verdad? Claro. Y los 20 primeros que queden van a Coruña a cocinar en directo. A Coruña a cocinar en directo. Y ya ahí se decidiría el ganador final. Esta es, como dices, la tercera edición. ¿Has participado anteriormente? No, es que somos un restaurante de hamburguesas de nueva creación. Solo llevamos tres meses abiertos. Sí. Y la verdad que muy bien. Con muchas ganas, supongo, ¿no? Y mucha ilusión. Muchísimas, muchísimas ganas. Y dándole las gracias a abuelos por todo el apoyo que nos están dando. Hombre, claro que sí. Sí, es que esa hamburguesa es 100% huelva. 100% huelva. 100% carne ibérica de la sierra y estamos intentando respetar el producto de huelva 100%. Porque tiene que tener una serie de condiciones en la hamburguesa o... Nos ponen el requisito, no nos ponen que sea carne con algunos complementos, pero no ponen ni requisito en el precio ni en los ingredientes que debe llevar. Ajá, vale. Bueno, y si estamos hablando de tu hamburguesa, Jesús, porque es una creación tuya, ¿no? Intuyo que eres cocinero, ¿no? Sí, la hemos creado hace cuestión de un mes y poco. Sí. Que fue cuando, o dos meses, que fue cuando nos apuntamos a este campeonato. Ajá. Y está teniendo bastante éxito y se la dimos a probar primero a nuestros familiares y amigos. Y nos dijeron que les parecía espectacular y dijimos, bueno, pues vamos a presentarla. Y la verdad que muy bien. Todo el mundo sale contento y eso es lo que nos llevamos. Y desde entonces, ¿cuántas hamburguesas...? ¿Cómo se llama la hamburguesa? ¿Tiene algún nombre? Extravaganza Ibérica. Es verdad. Extravaganza... Anda, fíjate. Ibérica. Con la palabra ibérica. Sí, claro, porque le hemos puesto 200 gramos de carne de cerdo ibérico. Sí. Entonces, pues... Tiene que llevarla a la palabra ibérica. Hombre, claro que sí. Bueno, ¿qué digo yo? Que desde que la elaboraste, ¿son muchas las personas que van a tu restaurante a pedir concretamente esta hamburguesa? Sí, la verdad que este fin de semana, sobre todo, ha sido cuando más se ha notado. Ha sido un boom, ¿no? Ha sido un poco en los medios un boom. Y todo el mundo va y pide esta hamburguesa para probarla. Hombre, claro. ¿Y qué te dicen? Pues, la verdad, la verdad, muy, muy, muy contento que vienen a felicitarme, vienen a darme la enhorabuena por la hamburguesa y eso es lo que te da ganas de trabajar todos los días, al final. Y, bueno, no queremos saber los secretos de la hamburguesa, porque supongo que eso es algo tuyo. Claro. Pero los productos básicos, la carne ibérica, ya lo hemos dicho. La carne, que vamos a la sierra prácticamente a diario a comprar carne y ponerle mucho cariño a la cocina. Que no nos va a decir nada. Hombre, te puedo, si quieres te digo los ingredientes, lo tenemos presentado los ingredientes. Vamos, son un pan brioche, ¿vale? Sí. Con 200 gramos de carne ibérica. Un queso de cabra. Sí. Una cebolla caramelo, que hacemos nosotros. Sí. Bacon caramelizado al Pedro Jiménez. Ajá. Un huevo, que el secreto está que el huevo se parta cuando te estés comiendo la hamburguesa. Ajá, vale. Un queso cheddar y una ceniza ahumada. Sí. Que estamos echándole. Todo esto acompañado de una salsa parmesana. Ajá. Pues tiene muy buena pinta. ¿Y se le puede dar bien el bocado? ¿O es grande? Estás enorme. Hombre, es grandecita. Es grande, es grande. Y la aplastamos un poquito con la mano antes de comérnosla. Se puede comer perfectamente. Qué bien, qué rica está una hamburguesa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿la has comido? Y además que tenemos un concepto de hamburguesa diferente, porque la gente piensa que la hamburguesa se hace con carne de desecho, que realmente ha sido así siempre, toda la vida. Pero esta no. Pero ahora estamos trabajando con carne muy, 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 muy buena. De la mejor calidad. Qué bien. Oye, ¿290 participantes me has dicho? Sí. ¿Y por dónde vamos? ¿Cuáles son las fases que siguen? Pues del 1 al 28 de febrero estamos compitiendo desde nuestros locales, todo el mundo. Sí. Y una vez que ellos digan, dictaminen, a partir del 28 de febrero se hará el recuento de votos y nos darán en las primeras semanas de marzo, nos darán el resultado. ¿Estamos seleccionados o no? Ojalá, ¿no? Sería, te imaginas. Ojalá. Confiamos en ello. Claro, el 28 de febrero, además, el Día de Andalucía. Así que que tengáis mucha suerte. Yo sí quiero, Jesús, seguir manteniendo contacto contigo para saber cómo vais, ¿vale? Y para saber si sois clasificados y para alegrarnos con vosotros. Bueno, pues Jesús Moreno, nuevamente, recuérdanos, ¿dónde podemos comer esa hamburguesa? Calle Cartagenera, número 15 de Huelva. Pues ahí tenemos... El nuevo Garrison. Eso, ahí tenemos todos una nueva cita para probar esta exquisita hamburguesa que está en concurso y que, bueno, que hay que degustarla sí o sí. Jesús, muchísima suerte. Seguimos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias y allí os esperamos con los brazos abiertos. Gracias, adiós. Gracias, un saludo. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Vamos a ver. K. ¡Gracias!